Que cerquita estoy del cielo cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos me enamoro más de ti En el día de mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Porque nunca en la vida había querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti La verdad a mí me gusta mucho, es una de mis favoritas de este proyecto que estoy haciendo Y realmente yo no le voy a cambiar nada, nada más voy a entrar otra vez al estudio a cantarla otra vez Pero a mí me encanta ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿Creen que debo cambiar algo? Nos vemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video Ahí nos vemos